Yo entiendo tus ganas de ser mamá y que estás tan apegada al gordito de David. Ay, ¿de verdad me entiendes, Miranda? Sí, pero yo estoy segura que tú tienes una posibilidad, una bendición de Dios, que Eloisa y Pedro no tienen, Yajaira. Mira, Yajaira, Eloisa no puede tener hijos. Eloisa no puede ser mamá, Yajaira. Disculpe, señor. ¿Va a cenar? Solo, en la mesa, sin mis hijos ni mi esposa. Su esposa, señor, la de verdad, está en la cárcel, suplicando por su ayuda. Y no es justo. No divinices a Raisa. Tú la protegiste, tú la mimaste y la enviosaste. Como si fuera tu propia hija y rechazaste a Miranda. Apenas la conociste. Todos ustedes contribuyeron a sacarla de aquí. ¿Por qué ese apego tuyo a Raisa? ¿Por qué la defiendes tanto, Jimena? Bueno, es que la conozco bien. La he visto sufrir y a pesar de sus locuras, en el fondo ella es muy buena, señor. No la abandone. Si no la apoya en estos momentos, va a caer destruida. Ella es la madre de su hija. Venga, lo presente. Con su permiso, señor. ¿En serio que ella te lo confesó así, así, jurado, Miranda? Sí, Yajaira. Y te agradezco que no lo repitas. Ay, por favor. Sí, me atreía a contártelo por eso, Yajaira. Porque tú seguramente podrás tener tus hijos, hasta morochos por herencia. Yaja, pero ella no. Mira, para Loíza, no hay ninguna posibilidad. Ay, chica, no puede ser. No me digas eso, que bueno, por más que se me afecta, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo no decido eso sola. Lo decido una junta y hay que esperar. Ay, pero me encanta que hayas venido. No quiero que haya dudas ni resentimientos entre nosotras. Claro que no. ¿Te quedas a cenar conmigo? Ay, no puedo. Anda. No, es que le dije a Purita que le iba a ayudar en los preparativos del almuerzo de Andreina. Está como loca. ¿El de mañana? Ay, sí. Purita está como loca. Está vuelta a una mata de nervios. Ay, sí, está toda estresada con eso. Nos vemos. Así que me tengo que ir a ayudarla. Ok. Ay, amiga, te quiero mucho. Va, allá está la puerta, tú sabes. Chao. Ok, chao. Ay. ¿Qué nos ha dado? ¿Aló? Perdón. ¿Estabas dormida? No. ¿Qué pasa? ¿Y eso qué llamas? Es que me gustaría darles las buenas noches a Karina y a Carlitos. Están dormidos. ¿Algo más? Miranda, por favor, perdona a mi padre. Los agravios duelen según de quién viene, Leonardo. Miranda, ¿tú crees que podríamos ser amigos? ¡Ah, caramba! Pero mira quiénes están allí, ¿ah? Allí está el Federico de lo más entusiasmado con la Obregón. Esa mujer llegó y arrasó con todo. Es que la mujercita no pierde tiempo. Olvídalo. Creo que tu padre es el ser más insólito e inhumano que he conocido. Y perdona tanta sinceridad de mi parte, pero es lo que siento. Mira, ese señor no quiere a nadie. Y bueno, tú vas por el mismo camino, Leonardo. ¿Tú me amaste alguna vez, Miranda? ¿Me lo preguntas? Todavía no lo crees, ni que diga lo que diga. Mira, para que veas cómo son las cosas. Yo también quisiera saber lo mismo. Si tú alguna vez me quisiste. Mucho. Esa es... Una enfermedad muy tonta. ¿No te parece? Y sin sentido. Lo que más recuerdo no es el amor, Leonardo. Sino las... ...amenazas... ...tus maltratos... ...tus ofensas... ...tus humillaciones... ...y mucha maldad de tu parte. Y tú me dices ahora que sí me quisiste. Por favor, Leonardo. Me utilizaste. Me mentiste. Te burlaste de mí. ¿Qué fui en tu vida, Miranda? No preguntes más, por favor. Sí. Necesito escucharte. Nunca lo has hecho, Leonardo. Mis palabras siempre se las lleva el viento. Tú estás negado, mi verdad. Y ahora... ...significo algo para ti. Soy algo para ti. Ahora solamente. Eres... ...lo que no querés reconocer por machista. El padre de mi hijo. Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío Vengo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel Vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Mi amor, ¿y si mejor nos vamos para otro sitio? No sé... Francamente las desconozco. ¿Tú sabes lo que pasa, Germán? Que yo tengo razones de eso Para detistar esa mujer Y yo me cansé de ser victimática Así que ella que está aquí A la barra se va Pero, Sonia... No, no, déjala Déjala que se vaya Total, yo no me voy a aguantar Esa cuaima hablando mal de André Mi amor, tampoco hables así de mi hermana Te agradezco Yo lo que creo es que Sonia Se estaba haciendo ilusiones Con Federico Carvajal Federico no se amarra ¿Tú crees, Germán? Entonces esta va a conseguir lo que ninguna otra No sé, yo veo Como que mucha química entre esos dos Dame otro Hola, Sonia Me vas a disculpar, pero Ese puesto es de la señora Obregón Ella estaba sentada allí Yo no sabía que había comprado el local Porque, mira, yo no veo ningún letrerito Que diga reservado Vamos más allá, Federico Sí O sea, lo que pasa, Obregón Que tú estabas acostumbrada A barullar a la gente A costa de tu dinero Y yo te voy a decir algo Aquí donde tú me ves Tú eres mejor que yo ¿Qué pasa, por favor? ¿Cuál es tu agresividad, Sonia? Buenas noches Buenas noches Sonia Vamos para la mesa, por favor Mamá da la gana de irme a la mesa Es más, tú sabes comer la cosa Y yo prefiero irme de aquí Sonia, Sonia Reina, disculpa Aquí, en este país Las mujeres no son tan, tan alquileras No, ni celosas Mira, no se preocupen, de verdad Ella a mí me retó Apenas me vio entrar a consorcio No hay problema Es obvio que yo Bueno, definitivamente No le caigo en gracia Mami Mami, ¿dónde estás, mami? ¿Qué pasó, Karina, mi mamá? Mamá Ven acá, ven, ven acá Ven, métete aquí, anda Ven Ya, 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 ya Mami Ya, mi vida, ya No me dejes, mamita Quiero verte todos los días Sí, no llores, mi vida Anda No me dejes nunca, mamá No llores, mi amor Sí, duerme tranquila, anda Yo te voy a cuidar, ¿sí? Yo estoy aquí contigo, mi amor Bueno, yo no puedo ser tan importante Como lo es tu mamá, pero Yo te quiero mucho Yo no puedo pasar por encima De ese amor tan puro, mi amor Pero yo estoy aquí Para ser tu amiga Para protegerte ¿Sí? Ok, duérmete, anda Duérmete aquí, tranquilita Ya, ve allá Ya, ya Ya, ya ¿Qué tal si te río? ¿Qué tal si te río?